¿Qué es la ivermectina? Empecemos por eso, para la gente que no está familiarizado con este término. La ivermectina es un fármaco que se utiliza hace 30 años en la industria farmacéutica veterinaria y hace 20 en la industria farmacéutica humana. Es básicamente un antiparasitario. Los que la introdujeron en la medicina humana han ganado el premio Nobel, los doctores Omura y Campbell, oportunamente. Le decía que hay una amplia experiencia en el uso de ivermectina. La utilizan básicamente los pediatras, los dermatólogos y los gastroenterólogos. Lo que sucede es que hace dos años se empezaron a encontrar efectos de la ivermectina más allá de los parásitos sobre los virus. Y así se demostró la eficacia de la ivermectina para reducir la carga viral en virosis como el dengue, zika, chikungunya, virus de encefalitis del Nilo Oeste. Y los que lo estaban estudiando en Australia, en el medio de los estudios ya casi terminados, los agarró la pandemia. Entonces lo que hicieron fue que ya tenían todo preparado, empezar a utilizar los mismos protocolos que tenían, pero sobre el SARS-CoV-2. Y así descubrieron que en menos de 48 horas reduce la carga viral casi a valores indetectables. Nosotros estuvimos en contacto con la gente de la Universidad Monash de Melbourne, que son de quienes hablaba, incluso antes que publicaran. Y como nosotros en Argentina tenemos mucha experiencia, le insisto, 20 años en uso de ivermectina en la farmacopea humana, lo que hicimos fue extrapolar o replicar los estudios in vitro que ellos habían hecho, o sea en laboratorio, a seres humanos. Y así hicimos dos protocolos, uno de profilaxis para las personas sanas y uno de tratamiento para las personas enfermas. Con las personas sanas llegamos a un control de casi 1.200 agentes de salud. Empezamos por los agentes de salud, de alguna forma que la Sputnik iba a empezar por los agentes de salud, porque son la primera línea de defensa. Y bueno, tuvimos casi 800 personas que durante 4 meses, además de los protocolos de prevención personal y equipos de prevención personal, utilizaron la ivermectina. Y otros 400, un poco más de 400, que prefirieron no utilizarla, pero aceptaron ese grupo control. Dentro del segundo grupo, el que durante esos meses no utilizó la ivermectina, la mitad terminaron contagiados. Dentro de los 788, casi 800, insisto, que utilizaron la ivermectina, no se contagionaron. Ahora, doctor Carvalho... Eso es lo que es referente a la profilaxis. Sí, el ANMAT no le puso el sello a la ivermectina, el sello de aprobación. No, nosotros elevamos, elevamos, o sea, la ivermectina está aprobada para su uso tradicional. No, no, por eso, hablamos hablando de COVID, ¿no? Sí, nosotros elevamos los resultados, tanto a todas las autoridades provinciales y nacionales, los resultados, insisto, el 4 de julio del año pasado. Me acuerdo muy bien, porque en ese momento en Argentina había 1.450 muertos. Hoy usted mencionó que hay más de 47.000. ¿Sabes? Le hacía esta pregunta porque, a ver, hasta que se la embarró el ANMAT con el tema de la Sputnik, pero el ANMAT siempre fue y es palabra santa en la Argentina. Entonces muchos dicen, bueno, ojo, si el ANMAT no te dice que la uses, ¿por qué la voy a usar? Sí, el ANMAT es palabra santa, al igual que lo es la aduana de la Argentina, la justicia de la Argentina, el INDEC de la Argentina. Así que son todos palabras santas. Sí. Doctor Carballo, bueno, ¿qué razón le encuentra a usted que es tan dispara en el interior del país? Que hay provincias que dicen, sí, yo la uso y otras provincias que dicen, no la uso. La ivermectina, aprovechando la autonomía sanitaria de las provincias, está aprobada, reglamentada y autorizada para el uso del COVID en las provincias de Corrientes, Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones y recientemente se incorporó la PAMPA. Está autorizada para el uso en profilaxis contra el COVID y en pacientes con COVID. De todas formas, de todas formas, la principal producción de casos se ve en el AMBA y aquí todavía no está aprobada. ¿Y usted aconseja que se dé en el AMBA? Yo aconsejo que se dé en todo el país. De hecho, hoy Andrew Hill, que es el comisionado de la OMS para estudiar la evidencia sobre ivermectina, aconsejó, y eso lo pueden encontrar en internet perfectamente, que vayan haciendo acopio de ivermectina en todo el mundo. Ahora, ¿cómo se accede a la ivermectina? ¿Alguien que lo está escuchando y puede estar a favor o en contra, pero dice, ¿qué hago? ¿Voy, la compro yo, me la tiene que recetar el médico? No, 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 no. Decir eso sería aconsejar la automedicación. Y la automedicación es algo que ningún médico que se preside serlo puede llegar a aconsejar. La medicación tiene que ser prescripta y seguida por un médico. Porque así debe ser. Es decir, y eso es válido para la ivermectina, para un antiácido, para un antigripal, para un antibiótico, para lo que a usted se le ocurra. Lo que sucede es que en Argentina estamos muy acostumbrados a automedicarnos y eso no es una virtud, es un gran defecto. Doctor Carvallo, gracias por habernos explicado o haber fijado su posición sobre ivermectina esta noche en las dos voces. Le agradezco y si me permite, le diría que la pregunta que no le supe contestar con respecto a por qué no lo aprueba la ANMAT, habría que consultársela a la ANMAT. Lo único, no acepten que hay falta de evidencia porque eso sería una gran mentira. Gracias. 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 Gracias.